ahora sí Dani, ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar contigo, ¿Tú cómo estás? Bien, muy contenta de platicarte, de platicarte todo lo que viene. Sí, estamos muy muy emocionados porque ya en menos de 48 horas conoceremos este gran gran tema que nos tiene a todos boca abiertos, platícame un poco justo, ¿Cómo surge esta unión con Gloria? Un poquito de eso, Mari. Pues todo surge por amor a la canción, fíjate qué chistoso, a ella le tocó escuchar la canción por ahí, le encantó, dijo ¿De quién es? Pues es de María, dijo ¡Ay, me encanta! Le dije, bueno, si quieres buscamos la manera de que la puedas, te la pueda dar para tu disco, y ella dijo, no, 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 esta canción tiene que cantarla María, nada más díganle si la quiere cantar conmigo. Obviamente, cuando a mí me dicen eso, Dani, me volví loca, o sea, dije, claro, o sea, con todo el gusto y con todo el amor del mundo y el honor, claro que la compartimos. Y a partir de ahí empezó la aventura al lado de esta mujerzota hermosa, que ya tenía todo en la cabeza, o sea, la idea del video, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. Entonces ha sido una experiencia muy linda, con una canción que, que te digo, a las dos nos enamoró, y el amor que sentimos por la canción es lo que nos llevó a hacer esta colaboración. Te dejo aquí en un rinconcito mi cepillo, entre tus cosas mi vestido amarillo, un par de tenis para caminar juntitos por si se ofrece. ¡Dale! ¿Qué va? Pues es una canción de amor, es una declaración de amor absoluto, donde la canción captura momentos hermosos dentro de una relación que nos van llevando a tomar el siguiente paso, que es vivir juntos. Solo que de una manera pícara, pues, se genera esta mudanza de hormiga, en la que poco a poco nos vamos metiendo con el cepillo de dientes, y luego la muda de chonecitos para el día siguiente, y la sudadera, y el tenisito, y al rato ya estás instalado, instalado en la casa de la pareja, ¿no? Pero se me hace muy lindo porque siempre esas mudanzas, que yo creo que a todos nos pasan en algún momento, parten de un amor tan grande que no puedes estar lejos de esa persona. Y totalmente, yo creo que hay momentos en los que ya deseas estar todo el tiempo con esa persona, y este título me parecía muy interesante, porque mudanza de hormiguita, de poquito a poco, ¿no? De poquito a poco, yo creo que sí, o sea, yo me acuerdo que la primera vez que yo, porque yo he hecho en mi vida un par de mudanzas de hormiga, fue lo que me dijo, o sea, cuando vio el cepillo de dientes en su baño, dijo, ¡ah! Condenada, con que mudanza de hormiga, y se me quedó súper grabado. Entonces, a partir de ahí, obviamente la canción tiene muchas experiencias personales reales, ¿no? Tanto de Gloria como mías, de las vivencias que hemos tenido a lo largo de relaciones hermosas, y creo que esa es una de las más simpáticas, ¿no? El cómo te mudas tranquilamente a la casa de tu pareja. Y hablemos tantito sobre el rodaje del video, porque la verdad es que queremos saber justo la historia, un poco si tuvieron que ver también con la idea, con la creatividad artística que vemos en el video, un poco vintage, cuéntame sobre esto. Sí, la idea completamente ya era de Gloria, o sea, cuando ya me habló para preguntarme si quería hacer la colaboración con ella, ya me decía, y el video va a ser así, 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 porque ella tiene una energía, tú sabes, súper explosiva, y yo, sí a todo, lo que tú quieras. Y justo la idea del video, o sea, lo que pude ver el video es que son dos amigas que muy a nivel comadres, se mudan sigilosamente a la casa de sus respectivas parejas, y casualmente son vecinas. Entonces está muy divertido el video, muy colorido, lo grabó, lo filmó Pablo Crochet, con un vibe súper de verano, ¿no? O sea, esta nostalgia del verano que nunca tuvimos. Y está muy padre, a mí me encantó mucho, sobre todo porque te pone de buenas. Es un video que te pone de buenas, y que te regresa un poco de la normalidad que hemos perdido a lo largo de este año. Hola, ¿qué tal amigos de Sin Spoilers México? Yo soy María León, y quiero invitarlos a que no se pierdan Mudanza de Hormiga a partir de este jueves 8 de la noche en mi canal de YouTube, y el viernes ya disponible en todas las plataformas digitales. Un millón de besos. Venga, hermosa, muchas gracias por el espacio. Te mando un gran, gran abrazo. A ti, mi Dani, te abrazo. Te mando besos, cuídate mucho. Sin Spoilers México. Lo mejor, nosotros te lo contamos.